Muy buenas Barbones, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A Cuba Man, sean bienvenidos de vuelta a Call of Duty Black Ops Cold War. Nos quedamos justo antes de iniciar la misión en Cuba. Entonces, Perseus parece que tenemos información de que está ahí. Y vamos a ir a buscarlo a esa zona. Es el jefe final al parecer. Pero antes de ir a la misión, quiero resolver esta combinación. Y según dice aquí, la combinación parece ser entre... Dice, Historia Clínica, Comisión, Warren, Artículo, Dallas News. O sea, Historia Clínica. Y estaba viendo y parece que están ocultos por aquí. Por ejemplo, Historia Clínica es este. Y sería 1-1. Porque están marcados los dos números. Entonces, la combinación sería 1-1 al principio. 1-1 y faltan otros dos números. Entonces, la idea sería encontrar ahora Comisión Warren y Artículo Dallas News. Lo más probable es que estén ocultos por aquí. Y parece ser que puede ser algo importante. Porque como el juego tiene varios finales... Aquí estará el... ¿No puedo entrar aquí? No he visto a... ¿Dónde está Alder? No lo he visto desde hace rato. A ver. Puede haber un poco más de info por aquí también. Entonces, quiero encontrar esos datos... Para poder acceder a esos expedientes. También aquí tenemos esto. Puede que esté aquí, ¿eh? Mira, aquí hay algo. La tele... Televisión... Mira, aquí hay otro, parece. Y esto es... Artículo Dallas News. Un francotirador. Blah, blah, blah. En la sexta y la tres. Ok. 6-3. 1-1-6-3. Sería el dato. 1-1-6-3. Espera. Dallas News sería el segundo. 1-1-6-3. Sería la combinación de momento. Porque si... No. Sería 1-1-0-0. Que son los que nos contemos. 6-3. Entonces faltan los números de en medio. 1-1-0-0-6-3 de momento. 1-1-0-0-6-3. Así como cuando memorizabas el mandado a la tienda. Para que no se te olvidara. 1-1-0-0-6-3. Falta encontrar la otra pieza. ¿Y esa dónde está? Es la pregunta. ¿En la computadora? ¿Qué hay aquí? Hola. Archivos KGB. Correo electrónico. Hudson Greenline. Harvard. Si no me equivoco. Decía que... Era... Expediente, ¿no? Me equivoco el del medio. 1-1-0. Comisión Warren. 1-1-0-0-6-3. Comisión Warren. Debe de estar en forma de nota. Por otro lado, acá. La pregunta es... El periódico, su versión... Desde largo plazo mañana. La persona sigue en rutina. A pesar. ¿Y cómo entró? 12 de marzo. Hoy la dosis ha sido menor. Esto no tiene nada que ver con Comisión Warren. Aquí está Adler. Bueno, no. Es Park. Pero está sola, ¿no? No está con Adler. Y no me abren. Están cerrados con candado. ¿Qué están haciendo? Están platicando. Están aplaudiendo. Espérame. Porque seguramente... Tendremos la victoria, gente. Ah, mira. Espera. Es este. Aquí estaba. Comisión Warren. Estaba en el piso. Justo en la puerta. Dice 2, 2. Entonces la combinación sería... 1, 1. 2, 2. 6, 3. No es muy difícil, en verdad. Pero bueno. ¿Qué hay? ¿Hay algo importante? Algo relevante. Hay algo como una moto. ¿Ojo? ¿Qué es esto? Es una radio. Hay hasta un videojuego. Pero debe haber algo relevante. Mira, hay una computadora. Sea... Aemison. Hay una contraseña. Que todavía no lo tengo. Pero esto ¿para qué será? Debe haber algo aquí importante. Aparte de esa computadora, ¿verdad? Parece que no. Esa computadora parece... Que necesitamos hacer algo con ella. Pero no me deja hacer nada. Cuando la activo. Ese es el problema. O sea... No me deja manejarla. Ni nada. A ver. Ah, mira. Pero ¿qué datos? Tendría que encontrar una lista de comandos. Dice. Siempre hay una manera... De ver los comandos. Bueno, gente. Descubrí. Era eso nada más. Una especie de... De acertijo de juego. Así que vamos a las misiones ya. Vamos a la misión principal. ¿Qué es esta? Usar tablero de evidencias. Ya hicimos la operación circo rojo. Ya la hicimos. Esta... Es otra que... Bueno. Lo que nos interesa ahora es ir a la misión... Esta. La misión... Perseguirás a Perseus y ya no tendrás acceso al tablero de evidencias. Yep. Vamos a perseguir a Perseus. Hastings abandonó Salt Lake City. Rastreamos sus movimientos hasta Cuba. Tenemos que asumir que Perseus llevó la bomba nuclear ahí. Langley cree que Castro podría ayudar a Perseus a introducirla en Estados Unidos. A cambio de una mirada a la bomba, claro. Eso no pasará. ¿Cuál es el plan? La última lectura de Hastings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Perseus está usando un complejo abandonado para guardar la bomba. Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada. Yo digo que lo hagamos rápido. Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos. ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí. La única razón por la que Perseus quiere a Hastings en Cuba es para armar y detonar la bomba. Ahí lo tienes. Hudson coordinará la extracción mientras llegamos. Si están listos, vámonos de aquí. Bueno, tenemos que extraer la bomba, sacarla de Cuba. ¿Me recuerda mucho a la que hice los misiles? Al final de la línea. Adler se atrasó. No, cariño, llegamos antes. Adler debería aparecer justo... Park, estamos en posición. Recibido. Vamos a flanquear. En Cuba. Todos los equipos lo haremos rápido y fuerte. Encontramos a Hastings, tomamos el misil y nos largamos. Woods, enciende el lugar. Ya era hora, carajo. Vamos, vamos. No mames. Así empezamos. Haz los honores, Ben. Ah, es Adler. Ah, ok, son ellos. Yo le iba a disparar a Adler. Todos los equipos, vamos. Avancen a la puerta principal. Fuego de cubresión. Están expuestos. ¡Trancotiradores, adelante! Uy, no, granada. Hay que darla a los de allá. ¡Vamos! ¡Trancotiradores! Yo me encargo de esos. No le di, se me atravesó la hoja. Otra menos. ¡Puedes cubrir! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Cúbreme, tránsito! ¡Veo movimiento! ¡Todas las torretas eliminadas! ¡Avanza, avanza! ¡No! ¡No! ¡Vamos, estamos maravillando! ¡Hombre, he caído! ¡Dame algo de cobertura! Me estoy cubriendo, viejo. No veo a nadie en las ventanas. ¡Estoy reputando! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Me adelanté mucho. ¡Vamos! ¡Necesito que me cubran! ¡Ay dios! Me quedé sin tiro. Espérate. ¿What? ¿No le di? ¡Dame fuego de construcción! Esas torretas, como molestan. ¡Tiene un agregado! La torreta esta... ¡Adelante! ¡Estoy moviendo! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo estoy laveando? Voy a agarrar otra arma porque... ¿Qué hicieron estos pobres bastardos? ¿Qué recompensa de mierda? Vean la sala de seguridad, es aquí, vamos Es acá Me llamó la atención una, que ya la perdí, que estaba aquí Ah, es esta ¿Están escapando? Oh, está lleno de minas ¡En movimiento! ¡Avancemos! Necesito recargar ¡Granada! Me cayó la mina, gente, la mina me... no la vi ¿Tengo que pasar con mucho cuidado o destruirlas primero? ¡Adelante! Hay que destruir primero las minas ¡Vamos! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Granada! 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 ¡Estoy bien! ¡Granada! ¡Estoy bien! 1G en el balcón Uff 1G en el balcón 2G en el balcón Vengan Ok, tenemos la PC y los datos Uh, vienen varios Mason, te faltó uno detrás de la mesa Sigue viendo Tienen que haber otras cámaras Ahí, déjalo Adler, podemos ver el dispositivo nuclear ¡Mierda! Alguien está matando a los científicos ¿Dónde? Primer piso, sala 27B Es el Perseus Primer piso, sala central Arriba, avanzamos Nos vemos allá, Park Primitivo, pero... Primer piso, sala central No puedes apartar tu vista de mí, eh Park Bell, usa el secuadro ¡Despejado! Adler, vamos a ir al primer piso Estamos atrapados Avance y nos vemos adelante ¡Contacto! ¡Aquíben al laboratorio! ¡Protéjen el laboratorio! ¡Va una granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Adelante! ¡Despite la aventura! ¡Hombre caído! ¡Uy no! ¡No! ¡Necesito cobertura! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Por favor! ¡Los están disparando! ¡Aléjense! ¡No! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡ В破ítunde! ¡Granada! ¡Hombre caído! ¡Aquí está mi tralladora pesada! ¡Necesito recargar! ¡Avantemos! ¡Necesito que me cubran! ¡Aquí está de hecho! ¡Avanzando! ¡Voy a revisar! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No, me gusta más esta, la verdad! ¡Aquí es donde... ¡Empieza a hablar! ¡Perseus estaba aquí! ¡Nos disparó y escapó! ¡Perseus nunca dejaría su preciada bomba nuclear! ¡Nos obligó a realizar ingeniería inversa con los códigos! ¡Acceso total a Greenlight! ¿Qué? ¿Perseus podría detonar varias bombas nucleares en Europa? Lo siento... Mucho... Hastings, despierta! ¿Cuántas bombas de Greenlight puede detonar Perseus con esos códigos? ¿Puede detonarlo? ¿Puede detonarlo? ¡Todo! ¡Va a arrasar con media Europa! Y culpar de todo a Estados Unidos. ¡Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus! ¡Hora de irse, ¿no? ¡Necesito cobertura! ¡Hilicóptero en descenso! ¡Debe ser Perseus! ¡Todos los equipos al techo! ¡Adler! ¡Tenemos una tonelada de refuerzos rodeando este lugar! ¡Se puso fea la cosa! ¡Vamos! ¡Pobre venezolano! ¡Ustando cobertura! ¡Maldita sea! ¡Puerta atascada! ¡Despejado! ¡Fuera de la ventana! Tiene que escaparse Gancho al viento ¿Vamos? Tiene tiradores en el techo Recibido Ver, acaba con esos francotiradores Están por todas partes Controla las ráfagas, Lazar Tenemos poca munición ¿Sabes qué? ¿Están retrocediendo? Creo que ahora estoy lista para este trago Pero no vamos a beber ese meado de caballo Que llame cerveza Será un trago de verdad ¿Prepárate? Aquí viene ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Puede! ¡Puede! ¡Fuede! ¡Puede! ¡Puede! ¡Auu! Tengo poca munición. ¿Dónde está ese avión? Un minuto. Concéntrate, Laza. ¿Te digo algo? Cuando salgamos de esta, yo invito. Eso es algo por lo que vale la pena luchar. Equipo en tierra. Aquí es gancho aéreo. Son desplazados. ¿Podemos darles una mano? Yo agradecería un montón, gancho aéreo. Entendido. La ayuda está en camino. Son un montón. ¡Fuego! Entendido. Vamos a despejar el techo ahora. ¡Gran resultado! ¡Gran resultado! ¡Ah, no mames! Estas madres de calibre pasan hasta el techo, la neta. Equipo en tierra. Solo tenemos combustible para pasar una vez más. Prepárense para la extracción. No tendrán otra oportunidad. Recibido. Gancho aéreo. Puedo ver el avión. ¡Park! Necesitamos engancharnos al cable. ¡Ahora! Ok, go, go, go. Lo haremos en turnos. Bell, abróchate el arnés primero. Ok, por eso es el avioncito este. Para que venga el helicóptero, se enganche. Y... No tenemos mucho tiempo. Muévete, Bell. El avión está en camino. ¡Tiene una granada! Vamos. ¡Vamos! ¡Bell! ¡Los miros! ¡Mis piernas! ¡En su hogar a lanza! ¡Nueve! ¡Ela riz! ¡Ucho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Pueve el culo, Bell! ¡Ya casi! ¡No nos queda tiempo! ¡En su hogar a... Lo dejamos Holy shit, no puedes eliminar los dos Imposible Una hora después Eso fue un maldito fiasco Vas con la información que tienes No con la que quieres Esta mierda nos salió demasiado ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa Carajos, solo sé que Perseus No tiene solo una bomba Tiene docenas Van a morir millones de personas Y los Estados Unidos se llevaron la culpa Tienes que averiguar dónde planea Transmitir la señal de activación ¿Y cómo carajos vamos a hacer eso? Bell sabe dónde ¿Bell? Este maldito proyecto de ciencias fracasó No dejes fuera a Adler aún El hombre tiene un saco de trucos Oh dios Tuve que asegurar a uno Gente, no he podido asegurar a los dos Vamos Un poco más Sims La camilla Bell Creo que te debo una Mierda Mierda Sí Perderemos mucho más que al azar si no ejecutamos correctamente el próximo movimiento Te necesitamos para otra tarea Cuento contigo una vez más, Bell Sims No sé cómo quedé Ayuda Todas Adler Deja de estar perdiendo el tiempo Él ya no nos es de utilidad Ah, qué hijo de... Mantente alerta, Bell Eres la clave para detener a Percius Siempre lo ha sido No más cosas a medias Haremos una inyección intracerebral ¿Qué? ¿Qué me van a inyectar? Inyectar directo al cerebro provocaría convulsiones o algo peor Celos La cavidad ocular ¿Estás seguro sobre eso? A la madre en el ojo Los recuerdos deberían comenzar de inmediato Bell, escúchame Necesito que recuerdes Piensa en nuestro tiempo en Vietnam una vez más Terminemos lo que empezamos ¿Qué? Teníamos trabajo que hacer ¿Nos habían borrado la memoria? Piensa, Bell Percius ¿Recuerdas encontrar de cara a cara con Percius en Vietnam? Las gráficas se disparan Mierda Ritmo cardíaco altísimo Necesito que te relajes y te concentres, Bell Tu helicóptero se estrelló Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta Encontraste el búnker ¿Recuerdas el búnker, Bell? Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker ¿Qué hay dentro del búnker? Vamos a... No confíes en Adler Adler te está mintiendo No confíes en él No escuches a Adler Él te está mintiendo Te está mintiendo No confíes en Adler ¿Dónde dice que no confía en él o what? En una misión para investigar informes sobre un búnker ruso Tu helicóptero fue alcanzado por fuego de tierra Estamos años atrás Según tu informe Despertaste en medio de un tiroteo Los sobrevivientes se defendían de un ataque del Viet Cong Corriste y tomaste un M16 O tal vez fue otra arma ¡Veo movimiento! Creo que debería haber seguido... A ver, me dice no confíes en Adler Me decían las voces Pero Adler me dice que haga ciertas cosas Entonces, ¿qué pasa si hago todo lo contrario de Adler? Obviamente sería malo, ¿no? Yo creo que voy a intentar hacerle caza a la mayoría de sus cosas Porque hay una voz que me dice que no confía en él Pero por qué, no entiendo Los bicis restantes escaparon al bosque Entonces, viste que no había más sobrevivientes Y buscaste el búnker La ruta se dividía cerca de una ruina Y fuiste hacia la derecha No por el sendero de la izquierda No por el sendero de la izquierda Oíste voces rusas que provenían de una cueva al otro lado del lago Y fuiste a investigar Equipaste tu escopeta y tenías un arco listo Ahí descubriste a soldados BC reunidos con los agentes soviéticos I'll keep you up I'll keep you up I'll keep you up Y ahora No lo sé, gente Estoy súper metido en la historia Y en lo de las decisiones ¡Suscríbete al canal! Ya no me habla Adler ¿Y? ¿Qué quería Perseus? Ah, casi lo teníamos Vamos al 6 Bien, listos Belle, tenemos un trabajo que hacer Pero Perseus Según tu informe Despertaste y el resto de tu grupo no estaba Los Viet Cong estaban en el terreno buscando sobrevivientes Preparaste tu arco para acabar con ellos en silencio ¿Vale? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Están juntos ahí? No cae con ellos sin silencio el agarrar Pues de silencio no se podía mucho aquí porque eran demasiados Bueno igual silencio no hice mucho gente Ya saben que el sigilo no es mi fuerte El camino se dividió al llegar a una ruina Así que tomaste el camino bien transitado de la izquierda No hacia la cascada por la derecha Camino bien transitado de la izquierda Pero porque a la derecha que hay A la derecha hay fotos Recuerdos Holy shit man en serio Pues voy a hacer primero los caminos que me dice Adler Sé que el juego tiene varios finales Uh clean ¿Qué es esto? Dijiste que cruzaste un puente cerca de una aldea El búnker estaba en alguna parte del otro lado ¿Lázar? ¿Pero qué hace Lázar acá? En el cruce seguiste el camino derecho hacia el sonido de los disparos Al ver un tiroteo prepara este tubo en el 16 Necesitamos apoyo de helicóptero ahora mismo Entendido helicóptero en camino Tiempo estimado de llegada a dos minutos Viniendo de la ventana Está cubierto Detrás de esa casa ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Detrás de ese bote! ¡Hacia adelante! ¡Detrás de esa pared! ¡Hacia adelante! ¡Viste en el balcón! ¡Ah! ¡Ya hagan un트! ¡Ah! ¡Ad dead! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene el golctador arriba! ¡Ah! ¡Cómo es! Equipo rojo Atacando hostiles Bien Sí, esta era la entrada del búnker que describiste en el informe ¿Otra entrada roja? ¿En serio? Tenía una manía con las puertas rojas al parecer Podría ser el inicio de otra crisis localizada ¿Y cuál de estos dos es? ¿Qué? ¿Esta qué es? Ah, ok Hay que poner la puerta ¿Quién es este tipo? Total de que nunca voy a llegar a... No te detengas, Bell ¡Mierda, mierda! Pásame el manual del escenario alternativo Aquí tienes Bell, tenemos un trabajo que hacer Según tu informe Despertaste en medio de un dioteo Los sobrevivientes se defendían de un ataque del Viet Cong ¡Te vieron! Preparaste un lanzagranadas y disparaste ¿Qué pasa si no le hago caso a Adler? ¿Por qué? No es muy sospechoso, ¿sabes? Espera ¿Los enemigos son Adler? ¿Adler es el malo? ¿Qué pasa si no le hago caso? Ah, no lo sé El camino se dividió al llegar a una ruina Así que tomaste el camino bien transitado de la izquierda No hacia la cascada por la derecha Es que ya le hice caso a Adler Pero la cosa es que Adler parece sospechoso Parece enemigo, pero... Si voy a la derecha Y la voz que me decía eso Me plantea la duda Y obviamente Dan ganas de saber qué pasa si tomas la otra decisión Pero ya vamos por Adler Así que vamos a sacar este final Sé que va a haber otro final Y seguramente lo saquemos si les gusta No sé, y me dicen ¿Sabes qué? ¿Qué pasa si sacas el otro final? Perfecto Perfecto Pero de momento vamos por Adler La cosa es que me está levantando muchas sospechas Adler Ahora que lo veo Pero sería muy raro que fuera malo El informe decía que el búnker estaba cruzando En el cruce fuiste a la izquierda O a la derecha Pues ya está bloqueada a la derecha ¿Te imaginas que Adler sea el malo? Algunos aliados estaban rodeados en una saliente Preparaste tu fusil de precisión para ayudar El mando dice que tenemos que limpiar esa casa Mando, aquí Big Duke 4 Tenemos un posible puesto remoto de control soviético a la vista Y los DC nos atacan Solicito un ataque napalm Napalm Big Duke 4, entendido Desviaré la fuerza aérea hacia tu zona 30 segundos fuera ¿De dónde salieron todos? Big Duke 4, aquí Phantom 2-1 Ojos en el cielo, listos para la entrega Bell, marca la zona objetivo ¿De dónde salieron todos? Despierta Bell, marca el objetivo Ya, ya lo parqué Entendido, aquí vamos Para atrás y bajen la cabeza ¡Vamos! 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 Se quedó vivo Vámonos Dentro de la casa impactada por el napalm Encontraste una puerta oculta Suena muy raro ¿Por qué voy a encontrar una puerta oculta en una casa? ¡Echale un vistazo, Bell! No me importa si la puerta está atascada ¡Ábrela! Está enojado ahora ¿What? Mark, dale a Bell otra inyección Hazlo, ahora La frecuencia cardíaca se dispara No sé si Bell podrá aguantar mucho más Bien, todo se estabiliza Frecuencia cardíaca bajando Muy preocupado por mí, no está Adler, eh Bell, entra por la puerta Espera 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 ¡Oh, ya! ¡Qué labio! Otra vez No te cierres ¿Es Adler? Dos relojes Date la vuelta, peo ¿Por qué me habla Alvin? Date la vuelta, peo ¿En qué veo se le pide a señor? Deja de perder mi tiempo con este pasillo Cuatro Cuatro relojes Date la vuelta, peo Ya, pues Te voy a hacer caso Maldita sea ¿Qué? ¿El laboratorio? ¿Qué mierda hace Bell en el laboratorio? Bell, olvide el maldito laboratorio Necesito saber sobre el búnker Ya, dame la info, maldita sea ¿Ahora sí? ¿Quién es este vato? Camaradas Los Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente Está Adler Tienen demasiada información de Adler Toda la pared está llena de cosas de él No creas en Adler No creas en Adler Perseus Operación Green Light Nos conocemos hace años Parece que la programación del sujeto empieza a afianzarse Vivimos el infierno de Vietnam juntos ¿Nuestro trabajo que es ser? ¿Él puede sobrevivir otra ronda? ¿Ahora me lo preguntas? Hazlo No nos iremos con las manos vacías Leon 17 Listo ¿Otra vez? Me dice que no creen Adler Es que me dice que no crea en él Pero es que maldita sea Ya chingazo madre Ya no le voy a hacer caso Háblame sobre Perseus ¿Qué pasó en el búlgar, Bell? Bell, Perseus te dijo algo ¿Qué te dijo? Quiero que mi subconsciente me dice que no le crea Bell, la puerta Ya estoy muy metido en las decisiones de Adler Solo tú sabes dónde está Perseus Y dónde detonará las bombas nucleares ¿Dónde está Bell? Camaradas Los Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente lo que los he expreciado Nuestros líderes se debilitan bajo esta amenaza ¿Alabaron el cerebro? Es el deber moral de Perseus actuar cuando ellos no lo hacen Pronto tendremos una bomba nuclear estadounidense La clave para desatar todo el arsenal de Greenlight Cuando controlemos el arsenal de Greenlight Lo detonaremos todo desde el refugio de Solovetsky Refugio de Solovetsky Ah, él no rescató Admito que me sorprende No creen que se recuperaría tan rápido Intentamos todo Pero la interrogación normal no funcionó Borrar la mente y quebrantar la voluntad de un individuo Es un proceso difícil y doloroso Haremos lo necesario El programa de control mental de la CIA Ha tenido un gran éxito con los recuerdos implantados ¿Quieres que cuente lo que me pasó en Vietnam? Por último, necesitarás una frase para activar los recuerdos implantados Tenemos trabajo que hacer Debías llegar al búnker soviético Parece que la programación del sujeto empieza a afianzarse Tenemos trabajo que hacer Nos conocemos hace años Peleamos juntos, sangramos juntos, vivimos el infierno de Vietnam juntos Tenemos trabajo que hacer O sea que nosotros éramos un agente ruso Nos cambiaron Nos implantaron recuerdos Y Adler dice que es nuestro amigo O sea que todo era falso Y en verdad soy un soldado soviético Y me quieren sacar la información Sé que, como dije Hay como creo que tres finales, cuatro finales No sé cuál es el que haya sacado Pero ese está bueno Refugio de la CIA Él está volviendo Belle, déjate de estupideces ¿Qué dijo Perseus? ¿Dónde está? ¿Quién soy? Estás desorientado, Belle Te lo explicaremos después Ahora mismo Tenemos que ayudarnos ¿Dónde está Perseus? Carajo, ¿qué me hicieron? Te dimos una segunda oportunidad Cuando la suerte te abandonó Solo, queremos un poco de ayuda al cambio Belle, tú fuiste agente de Perseus Su socio Arash Kadibar Te abandonó en el aeródromo en tu Kia Para que murieras Ok, ahora todo tiene más sentido Ay, este va a ser un traidor Cuando le vi un salmo de Trevisonda Parará en Duga Esto lo sabes Esto es lo que no sabes Perseus no va a estar ahí Ninguno de estos sicarios Va a abandonar Duga con vida Dejaremos sus cuerpos en el bosque Luego le llevaremos las armas A Volkov en Berlín Desde ahí Volaremos a Solopetsky Espera Tengo otros planes para ti Perseus te aprecia demasiado No quiero competencia Ah, éramos Nosotros éramos los del Mientes, me pusiste una mierda en la cabeza Te creo Te lloren lo que pueda Ahora, es que ahora todo tiene sentido Es que yo tampoco Y pudimos usar tu idioma Y habilidades cinematográficas Como un extra El mayor desafío Eran tus recuerdos El programa MK Ultra De la CIA Usó las misiones de Adler En Vietnam Como base Necesitabas esa experiencia Compartida Ese vínculo de vida Para crear confianza Nunca estuve en Vietnam No Tienes suerte Has tenido esos recuerdos Solo unos meses Yo He vivido con ellos Por más de una década ¿Cómo les ha ido Que cambiaran mi identidad? Interrogarte no funcionó Pero gracias a la investigación De MK Ultra Teníamos un plan B Si creías ser alguien más Podríamos Llevarte a un lugar Donde renunciarías a todo ¿Qué les di? Suficiente de por qué Estamos aquí Todavía no terminamos Tenemos trabajo que hacer Pero Vamos A Esa es la frase Se trata de detener a alguien Que no tiene lealtad Por nadie más Que por sí mismo Entonces ¿Dónde está Percius? Cuando controlemos el arsenal De Grimlight Lo detonaremos todo Desde el refugio Refugio de Solovecki Refugio de Solovecki Ahora podrás definir Quien eres en realidad ¿Dónde está Percius? El refugio de Solovecki Ufff Decir la verdad Hay que decir la verdad Obviamente Quieren detonar Un montón de bombas Ya nos vamos Hiciste lo correcto Vamos Eres de los nuestros Percius Percius La CIA lo considera La mayor amenaza individual Del mundo libre Se les asignó Una tarea importante Proteger nuestro estilo de vida De un gran mal Los Estados Unidos Y sus aliados Consumen lentamente Lo que es preciado Para nosotros Solo quedan horas Para que Percius Detone las bombas nucleares En todas las ciudades Europeas Importantes Haremos lo necesario Algunos cruzaremos La línea Para asegurarnos Que siga ahí En la mañana ¿Qué bien se ven Esta cinemática De mierda Son buenísimos No los conocen En cuanto a mí He perseguido A este fantasma Por trece años Eso te quita ahora Conteo final Misión final Al gente A tu derecha Pelikov cumplió Con este blindado Soniético Era hora de que Llegaras vos De ninguna forma Me perderé esto Esos hijos de puta Pagarán por matar Al azar Entrás Como unidad Zorovetsky está A dos kilómetros A todas las unidades Starfish Aproximándose Cuatrocientos nudos Cuando impacte Tendremos doce minutos Como máximo Antes de que las torres Vuelvan a conectarse Tenemos que derribar Las antiaéreas Y dejarles un disparo limpio A nuestros pájaros de guerra Derribemos a Perseus Carajo Yo debí volar Algunas tejas Enciéndelos Enemigos Muchos enemigos Ya voy Oh dios ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Dios, el chiste Me han hecho mierda Adelante, presiones Vamos, vamos Un arma antiaérea Justo adelante RPG Necesitamos cobertura Bell, lanza una de humo Hazo, woods, cubre la derecha ¡Suscríbete! Bell, coloca tu C-4 Haz pedazos Esa mierda Muy bien Bien, retrocedan C-4 a punto de estallar Buen trabajo, Bell Dirígete a la iglesia ¡Cámenlos! ¡Bazos, woods! ¡Elimine las armas antiaéreas del ala oeste! Estamos en eso, Adler Adler, soy Hudson Eliminaste las armas antiaéreas Tenemos que enviar a esos bombarderos Eliminamos una antiaérea Sabes que eso no basta No puedo arriesgarme a atacar antes de tiempo Solo tenemos una oportunidad ¿Acaso crees que no lo sé? Solo prepárate para disparar cuando te diga, Hudson ¡Acaso crees que no lo sé! ¡Descambión! ¡Vamos la primera! ¡Vamos! ¡Me cesá love! ¡P� ¡Vamos! ¡Oh, chit! ¿Pega mucho? Siga la cabeza ya lo sé amigo Te arriesgarías demasiado si no eliminan esa arma Cuidado, una ametralladora pesada en la cumbre Dios, ¿cómo hay? Ay no, granada está muerta Necesito otra arma Esos bombarderos no tendrán oportunidad Si no eliminamos esa arma antiaérea No veo nada gente, estoy súper Bueno, ¿por qué no le hago nada? Mira No les hago nada No entiendo esta arma que es Ah, es que es una pinche escopeta, no la veía Con razón ya se hallo Quiero que era un arma Que no te acercar Ya se hallo, ¿por qué no le pego nada? Los bombarderos estarán aquí en cualquier momento Ordenadas confirmadas Un minuto para el bombardeo No mames, eh No, me mató Es que estaba cagándole ahí con lo de la escopeta gente No debía haber usado esa escopeta Dame otra de esas armas por favor Que la que traigo es una maldita basura Ya voy Ahora sí, qué diferencia Las torres de radio todavía se están reiniciando Tenemos una oportunidad Qué diferencia, eh Cuenta segundos Cuatro Vamos a calcinar la tierra Aliados despejen Uff Vamos, vámonos, ahora Ya, vámonos Oh, no Lo hicieron, señor presidente Detuvieron las bombas Gracias a Dios Y a la CIA ¿Tienen a Perseus? No, señor No conocemos su paradero ¿Y los rusos respondieron? Nada todavía Vemos señales de confusión Es posible que haya sido una operación rebelde Puede que Perseus no estuviera siguiendo órdenes de Moscú ¿Quién lo diría? Tal vez tenemos algo en común después de todo ¿Morí? Los detuvimos Las torres ya son historia Estoy muerto ¿Cuál es su situación ahí abajo? Adelante Ay, no El ataque llegó muy rápido Por aquí Necesito una mano Toma mi mano, Bell Lo logramos Este es un mensaje para Perseus Y aquellos que nos siguen No nos quedaremos de brazos cruzados Esperando lo mejor Haremos que lo mejor ocurra Así es como se ganan las guerras, Bell ¿Tienes alguna noticia sobre Kazim Yavadi? Sí Después de capturar a Kazim Yavadi Lo convencimos de que es mejor que trabaje para nosotros En lugar de en nuestra contra La muerte de Arash Kadibar le abre paso para tomar el control de su red Nos dará un entendimiento más profundo sobre la actividad soviética en el Medio Oriente Y con nuestros recursos como respaldo Debería ser capaz de influir en los asuntos regionales de los próximos años ¿Qué hay de Anton Volkov? Volkov se convirtió en una fuente de información primordial desde su captura Después de interrogarlo El MI6 rápidamente estableció una serie de puestos de espionaje en Berlín Oriental Ya interceptaron mensajes de la KGB para activos en toda la ciudad Estamos perforando la cortina de hierro Bien ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Fuimos capaces de recuperar el cuerpo del agente Azuley del complejo de Cuba El presidente Reagan se puso en contacto con su familia personalmente Y su ataúd está en camino a Tel Aviv Como ya sabes, Helen Park volvió a Londres Seguirá recuperándose de sus lesiones ahí Después de eso, el MI6 planea darle una fuerza operativa dedicada a la búsqueda de Perseus ¿Y qué hay con el resto del equipo? Escaparon de Solovecki antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar Nos tomará un tiempo recuperarnos, pero luego volveremos al trabajo Puede que detuviéramos a Perseus Pero sus ratas siguen conspirando entre nosotros con la ayuda de uno de los nuestros Es cierto No pudimos cazar a Robert Aldrich y a su red de espías infiltrados Puede que tengamos que tomar medidas más extremas Como una extensa vigilancia local Para la cual obviamente no tenemos autorización Aún no ¿Y Europa? No solo detuvimos un ataque nuclear Sino que conseguimos eliminar al comandante Badim Rudnick Ese debería ser un golpe significativo para la red europea de Perseus También acabamos con todos los... Esa es la misión, las dos misiones secundarias La primera no la hice, la anterior Esa sí la hice Eres el Shakespeare de Langley ¿Y Belle? ¿Qué pasó? El aire del Ártico Despeja la mente, ¿verdad? Belle, hiciste dos sacrificios extraordinarios para detener a Perseus Uno sin saberlo El otro decidiste hacerlo por tu cuenta Solo quiero que sepas que lo que ocurrió entre tú y yo Fue real Siempre fue por un bien mayor Eres todo un héroe, ¿sabes? Los héroes deben hacer sacrificios Por eso cuando te pido uno más Espero que entiendas que No fue personal La pregunta es ¿Quién ganó ahí? Buen juego, buen juego Buena campaña, la verdad Pero a ver, era eso Explotar toda la gente Yo no quería sacar El final de matar a todos, ¿sabes? Así que estuvo bien Buena campaña, en verdad Yo no tenía Claro De que las campañas de Call of Duty Fueran tan buenas No sé si esta sea la excepción Pero sinceramente está muy buena Me gustó El hecho de que tenga diferentes finales La historia Los gráficos De repente yo Tuve unos caidones ahí Pero creo que es más por mi PC Que necesito formatear Y darle eso Tal vez Ya con Una formatear y todo Va a ir al 100 Porque ahorita la tengo A explotar de juegos Y eso Vamos a ver si hay Algo de post-creditos Nada más No, no hay Pues eso gente Nada más Espero les haya gustado la serie La verdad es que me lo pasé bastante bien Y nada más Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar Un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao